Un partido más, un partido de alegría para que ganemos, sí, para que ganemos. Vamos a jugar, dale, la lleva a marchar. Ya tiene, ya tiene, golazo, golazo. Nada, nada, tumbó algo. Ay, no fue el gol. Saque, saque. Casi, uy, casi. Sí, 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 sí. ¡No, no, vamos! Goludo, se lo va a ganar, no está el bebé. No me quiero dar reto de lo que va a hacer. ¡No, vamos, golazo, 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 golazo. ¡Chile, partido! ¡Pero, toca, la marcha! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos a meter goles! ¡Caribe! ¡Eh! ¡Gantazo! ¡De Marcial no da nada! ¡Ah! ¡La tiene solado! ¡Y gol! ¡De Marcial! ¡Gol de Tarbeli! ¡Gol de Tarbeli! ¡Gol! ¡Vamos! ¡La uno! ¡Taribe! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Se va a correr el tiro de esquina! ¡Está solo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Ahí vamos! ¡Gol! 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 lo metes aquí vamos vamos y ganamos 1 a 0 gana Baila de la victoria, baila de la victoria, vamos a marchar, váganos, baila de la victoria, baila de la victoria. Suscríbete al canal, denle like y comparta. Baila tu cuerpo, alegría, marcalena, que tu cuerpo pataiza, alegría, es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, marcalena, ¡eh, marcalena! ¡Otro partido! ¡Otro acá con el gigante! Tú estás eliminado, bajada tú. ¡Vale! ¡Nada, nada, vamos! ¡Gol! ¡Y gol, que gol, que gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Silencio todos! ¡Que sean un gol! ¡Casi! ¡Pero Marcia, tú juegas bien! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Chilena! Vamos a hacernos una chilena Chilena, por favor Chilena, solo ¡Y ahí vamos! ¡Vamos! Uno, dos Vamos a ver quién va Está en la final Vamos, vamos ¡Gol! ¡Vamos a la final! ¡Raja, un! ¡Para arriba! ¡Para arriba pero en hueva! ¡Gol! 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 ¡Chilena! ¡Gol! ¡Vamos, hocico! ¡Wow! ¡Listo! ¡Sacad el partido! ¡Qué lucha libre! ¡Eso es para que aprendan! ¡Salta! ¡De nuevo! ¡Ayuda! 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 Amigos Suscríbanse al canal Sal, denle like, compartan o si nos aparecerán yo en la noche y los voy a abrazar muy fuerte porque yo voy a todas las casas, 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 porque lo estoy viendo. Chao, gracias por ver este video, que vayan muy bien sus cosas, cositas, que tengan un buen día, muy hermoso. Gracias por ver esto. Chao, que lo van a ver. Chao, 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 chao.